La Ciudad de Bryan presenta cómo pagar su orden de arresto en cuatro pasos sencillos. Primer paso, llame o revise por internet para ver si tiene una orden de arresto. Segundo paso, averigüe qué tipo de orden de arresto tiene. Tercer paso, aprenda las opciones de pago que tiene disponibles. Cuarto paso, disfrute de su día. Si usted tiene órdenes de arresto pendientes o quiere saber más sobre ellas, llame al 209-5400 o visite bryantx.gov. Gracias por ver el video.